¿Estás grabando? Sí. Vino Gabriel Grazano Tortonese a casa, porque son arcada de multijuegos. Vení, mirá lo que nos trajo. A ver, mirá lo que nos trajo. ¡No! Mirá lo que nos hizo. ¡No! Se pasó a este espectacular. Pará, eh, pará porque está todo. Lo estamos haciendo, estamos haciendo un unboxing. Esto es en vivo. Gabriel, saludos por favor. Gracias, Gabi. ¿Qué tal gente? Buenas tardes. Gracias, loco. Contanos por favor, vení. Vení. ¿Cuánto haces que escuchás el programa y cómo se te ocurrió este regalo espectacular? Y el programa desde el 2015. Ajá. Y yo te había preguntado un par de veces, porque no había escuchado que hablaban en una parte de cosas retro. Sí. Que a mí todo lo que es retro, todo lo que es música, juegos y todo, me encanta. Viví esa época, yo tengo 44. Ajá. Nací en 74. O sea, eras chico, pero de verdad. Era chico, pero me acuerdo y el final de los 80 es más o menos donde terminé la primaria, empecé la secundaria. Y todo lo que es el tema 80, me encanta. Te encanta. ¿Y cómo se te ocurre en tu vida lo de los videojuegos, lo de los arcades? Bueno, más que nada primero es un proyecto que hice como para mí. El primero tardé casi 7 meses en armarlo. Y lo armé y un día vino un amigo y me dice, uy, qué bueno que está. Te voy a contactar con otro que andaba buscando. No, pues yo lo armé para mí. Y digo, no, 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 es mío. Y vino uno, me insistió, me insistió en el interior y me dice, bueno, fabricarlos y venderlos. Estudié electrónica para empezar a fabricarlos en serie, más que nada tardé un tiempo. Claro. Hoy en día teniendo todos, sale uno por día. Ah, eso es lo que pasa. Guau, impresionante. Además que teniendo todos juntos. Claro. Che, y el videojuego ahora lo vamos a, cuando lo descoche totalmente, lo vamos a mostrar funcionando. Pero, ¿qué tiene adentro? Adentro tiene una computadora. El alma del videojuego en sí es un CPU. Lo que es importante es el tipo de software que utiliza. Ah, entonces. Está totalmente desconectado de Windows. Ajá. O sea, no depende de tu sistema operativo. Sí. Por los emuladores. Lo importante es que esto tiene una interfaz electrónica que vos no tenés un teclado y un mouse. Claro. Con las mismas apalancas que utilizas para jugar. Sí. Son las apalancas que utilizas para moverte en los menúes. Así que esa es la parte más difícil. ¿Y tiene juegos desde qué época de jugar? Sí, entonces, de Atari 2600 que más o menos son del año 77. Ajá. Hasta consolas como los Play 1. Sí. Tiene flipers. ¡Qué bueno! Pimpers, 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 Pimpers en 3D. Y bueno, después, todo lo demás que es muy bueno, que ha habido clips. Los 80 están casi todos. ¡Qué buena! Y después tiene una sección de películas. Sí. Es un mix de 48 o 50 películas que son las típicas de los 80. Todas. Buenísimo. Casa Cantá, Marroquí, Marroquí. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos a verlo funcionando. Es espectacular. Y después nos cuenta Gabriel cómo hacen para comprarlo. Sí. Porque esto lo pueden comprar. Lo vamos a subir a todas las redes para que se conecten con Zona Arcade Multijuegos. Así es. Así es. Bueno, vamos a verlo. Dale, vamos. ¡Tanananana! ¡Tan! ¡No! ¿Se tomó la copa? ¡Dale! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Tatatá! ¡Por Dios! ¡Tananana! ¡Chau! ¡Mira lo que es él! Mirá, personalizado encima, ¿eh? No, no puede más. No, 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 no. Es un genio. ¿Esos son parlantes? Esos son parlantes. No, qué laburo. ¡Guau! Esto es artesanal, ¿eh? ¡Qué laburo! Es increíble. Botones. ¡Woo! Muy bueno. Está buenísimo. Botones rosas de un lado. Claro. Celestes del otro. Las damas primero. Muy bien. Un jugador, dos jugadores. Chicos, yo me muero. Muy bueno. Bueno, básicamente, cuando arranca la máquina, lo que tenés es el menú para utilizarla como videojuegos. Sí. O el menú para utilizarla como regola. Bien. Vamos primero a hacer videojuegos. Dale. Apretás el 1. El 1. Ah, perfecto. Lo que te aparece ahora son, es como si fuera una rueda que gira. Bien. Se llama Hyper Spin. El menú 2. Bueno, arrancamos con Zakova. Bien. Que son los juegos de Zakova. Dale, sí, me encantó. Atari 2600. Bien. Atari Lynx, que es una portátil de Atari. Sí. Quinta. Nintendo, que es Family Game. Bien. Con los Marios. Buen. Super Nintendo, que es el Nintendo 16-bits. Buenísimo. Nintendo 64. Nintendo 64. Que son los 3D. Sí, sí. Que son los juguitos que hay en Nintendo. Game Boy Advance. Perfecto. Portátil. Sega Master System. Que es un Sega 8-bits. Que acá en Argentina no tuvo mucho éxito. Es en España y en Europa tuvo mucho éxito esto. Acá no llegó por el tema del Family. Claro, el Family compó todo. Claro, en 8-bits. Sega Raid, que es la Genesis. Esa es la que tenía yo. Uuuuuh, Sonic. Sí. La expansión, que era el 32X. Que era una base que se ponía arriba de la... De la... De la... De la otra. Sí. Genesis. Sí. Y ahí va un parquillo. Game Gear, que la falta a ti. Ah, no. Sega. Nego Geo, que son los juegos de lucha. Los Metal Glove. Los Samurai Shodown. The King of Fight. La risa son dos juegos de pelea. Y en el sistema Neo Geo. Muy güey. Future Pinball, que es el... Flip of the Game. No, mire, buena vista. Y Daphne, que son los juegos láser. Los láser discs. Ajá. No sé si lo llegaste a conocer. Estos son tipos de dibujitos animados. Muy güey. El juego era un láser disc gigante a series de los 80. Era un láser disc gigante. En lo cual es... ¿Viste el libro, los libros Eliges tu propia aventura? Sí. Tú llevas un punto y tienes que hacer una cosa u otra. Sí. Esto es lo mismo. Tienes que hacer una cosa u otra. La magia acá, que hace la indebida, perdés. Perfecto. Es como una película que vos vas interactuando para la película. Bueno, vamos a empezar primero con 12. Salud. ¿El botón 1? Sí. Es entrar. Siempre es como si fuera un Enter de la computadora. Perfecto. Ahora lo que te va a mostrar en la rueda son los juegos de ese emulador. Entiendo. Con la palanca te vas moviendo dentro de los juegos. Claro, ya ahora estás dentro de... Dentro de lo que es Mame. Exacto. Por ejemplo, tú es Mame y acá te muestran todos los juegos que tienes de Mame. Bien. Es la consola que más trae, pero son... Son los de los videojuegos. Está incómodo. ¡Vamos, loco! Chiqui, no sé que no vamos a invitar a nadie, ¿eh? A partir de ahora me vuelvo antisocial totalmente y no viene nadie acá. Y nuevamente, siempre el botón 1 es como seleccionar. Entiendo. O sea, una vez que te posicionaste en el juego que querés jugar... Sí. Necesitas fichas. ¿Qué me está...? ¡No! ¡Ey! ¡Ilimitada! ¡Latis! ¿Cómo era esto? ¡Qué buena! Sale torneo, ¿eh? Bueno. Este es una práctica. Vamos a probar, no sé, un Nintendo 64. ¿Un Mario? ¿Un Mario 64. El botón 3 y el botón 4, el joystick, lo que hacen es avanzar y retroceder de a 40 juegos. Para que vos puedas accesar a una letra más rápido. Porque imagínate que estás en la I y quieres ir a un juego que está en la M. Tenés que estar con la palanca así apretada dos horas. ¿El volumen lo controlás desde el potenciómetro frontal? ¡Ah, buenísimo! ¡Itsimi! ¡Mario! ¡Aló! ¡Mario! 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 ¡Mario!